Salamanca Yo creo que está bastante bien, lo que es turismo cultural y gastronomía yo creo que es bastante bueno, entonces nos vamos contentos la verdad Sí, la verdad es que conocíamos Salamanca pero de hacía 18 años, hacía 18 años que habíamos venido, he venido con la familia, con mis tres hijos y mi mujer y he notado muchos cambios En cuanto a los servicios que ofrece desde un punto de vista de hostelería me parece que la oferta tanto en gastronomía como en alojamiento es muy buena Es una oferta muy buena, además con una hostelería no solamente en cuanto a vianda sino en cuanto a atención al turista muy 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 acertada Hombre bien, la oficina de turismo está muy localizada en el centro de la Plaza Mayor y la verdad es que es chiquitito y se ve bien, sí, no hay ningún problema Hemos comido donde hemos ido a la primera, hemos esperado cinco minutillos y hemos comido, hay mucha oferta, sí No, por ahora todo muy bien, o sea que efectivamente vemos que también hay una ciudad moderna y que ofrece ciertas comodidades y cierto orden también, es lo que notamos Vamos a pernotar en Huerta, la primera vez fue con 18 años en el fin de curso de COU Bueno, lo que te acuerdes, ¿qué ha cambiado en Salamanca en cuestión de turismo? Pues que no se veía casi la rana, hay que estar deshecho, para encontrarla es mucho más difícil Está muy deshecha la pobre Es que hasta nos casamos aquí, o sea que por eso volvemos de vez en cuando La verdad es que está, yo creo que cada vez más limpia, mejor conservados los edificios Acabamos de venir del proyecto Jerónimos y nos ha gustado mucho La verdad es que yo creo que se va mejorando, que hay actividad y que, oyes, que si duramos más seguiremos viniendo para ver las mejoras que se siguen haciendo en Salamanca No, había bastantes, además hemos cogido un hotel rural porque está eso, en medio de la naturaleza, ha perdido en frente la Sierra de Francia Pero había alrededor, en todo lo que es en los municipios de la Sierra, había bastantes Lo afecta, pues, bastante bien, por lo que estamos viendo Bueno, supongo que viajaréis más, no os voy a decir que lo pongáis en un ranking, pero sí por lo menos que opinéis, por lo menos poniendo en comparación con alguna ciudad ¿Qué ciudades os han gustado más en cuestión de turismo? ¿Qué ciudades os han gustado menos que Salamanca? Uy, es muy complicado, es muy complicado porque cada ciudad tiene cosas bonitas Hace poco estuve en Madrid y Madrid no tiene rival, para mí, vamos Ah, pues a mí Madrid, por ejemplo, no me gusta, soy más de Barcelona Claro, yo Valencia Muy subjetivo Yo digo mucho para Valencia Y hablado de Salamanca, segunda entonces, para todos Sí, Salamanca es un referente, a nivel cultural es un referente muy importante Pues, hombre, sí, me gustaría volver para tener un poquito más de tiempo para poder visitar mejor Hemos visto por fuera las catedrales, la universidad, entonces, pues, con un poquito más de tiempo para poder entrar en los sitios y poder disfrutarlo un poquito mejor No hemos tenido problema en cuanto al alojamiento porque lo hicimos con antelación suficiente Es cierto que para almorzar tenemos que tener la precaución o bien de reservar o bien de no esperar a que sea muy tarde Porque si es tarde, evidentemente, hay mucho turismo y hay que tener cuidado Pero no hemos tenido ningún problema ni para comer ni para cenar, no hemos tenido problema La verdad es que hoy, además, yo pensaba que iba a haber más gente, pero se ve todavía el día muy tranquilo Y el restaurante hizo todo muy bien, la verdad es que yo siempre que he venido estaba aquí muy contenta La verdad es que sí, hay variedad y siempre se ve animación en comercio y de todo tipo No solo gastronomía, sino también, pues, de todo tipo, desde objetos, digamos, de adorno, demás, sí, 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 sí Hombre, yo, por ejemplo, te puedo decir que en Bilbao todavía se echa muy en falta los domingos Está prácticamente cerrado, entonces hay un mogollón de gente, cada vez más, con el tema del Guggenheim Que se encuentra que va a ir a comer y no tiene dónde, porque está eso El comercio es así desde siempre y no hay manera de cambiarlo Aquí sí he notado, por ejemplo, el domingo estuvimos en Ciudad Rodrigo y, bueno, estaba prácticamente todo abierto En ese aspecto, yo creo que está bastante más avanzado que otras zonas No vamos a hablar ni de la capital, ni Barcelona, ni Valencia, ni Málaga, ni ciudades turísticas Más así que es lo normal Entonces, a nivel de Castilla, yo creo que junto con Burgos Yo diría que son las dos que más están dotadas de servicios No vamos a hablar. Muchas gracias Gracias.